Tengo 8 años Todos me dijeron que no, que muchas gracias No hubo un día en que yo no creyera en mi misma ¿Quién quiere aquí Curso gratis de Disney Shop? Parce, sueñe, tenga fe ¡A la Leandra! Sali adelante yo, flaco, feo, orejón, narizón, pobre Si salía adelante no va a poder usted ¡Luisa Fernanda W! Tengo sentido que no soy suficientemente talentosa No soy suficientemente linda Contaos, estamos llenos en el Movistar Arena Yo contigo, yo voy a todo Editor de series como Escobar, el patrón del mal Como Analía, como Pálpito Que se les quede acá en la mente por favor ¡Cambien las cosas!